¡Hola mis bebés! ¡Bienvenidos a Chismoseando con Amara! El día de hoy les tengo una invitada muy especial, Camisulaga. ¡Hola! Gracias Amara por la invitación. Yo vi ya todas del Team Queen en tu canal y yo, mamá, no me va a invitar. Mira, yo cerro con broche de oro. ¡Eso! ¡Me encanta, me encanta! Amiga, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí. No, muchas gracias a ti por invitarme, por venir hasta acá. Digamos que uno con bebé como que no tiene tanto tiempo, pero gracias también por este espacio. Tranqui, amiga. Bueno, estas preguntas las dejaron tus seguidores, ¿ok? O sea, ellos las hicieron, yo no. Ok, ok, ok. ¿Listo? ¿Estás preparada? Vamos, pues. Listo, empecemos de una. Tans, ok, la gente nos pregunta, ¿Pipe en qué trabaja? Oye, yo siento que la gente, la gente es muchísima. Sí, la gente sí. Voy aquí al podcast. Bueno, mi esposo tiene una empresa de alimentos en empresas grandes, como no sé si, no sé, una empresa súper famosa de chocolate, trabajan de hecho con una empresa súper famosa de chocolate, tiene como 500 empleados y ellos les dan almuerzo a esos empleados. Entonces es algo privado, no lo puede ir como una persona a comer. Y imagínate que mi esposo para ahorrarse como plata de las cosas, yo soy la imagen. Y hay fotos mías como en los banners y yo ahí comiendo, pero bueno, en eso trabajo. ¡Ay, Rechere! ¡Qué lindos! Me gustan. El equipo. Bueno, la gente nos pregunta, ¿has pensado en volver a hacer videos para YouTube? O sea, sí, pero no creo que como algo tan seguido como, no sé, semanalmente y eso, porque la verdad, de un tiempo acá las vistas han sido terribles y es más como lo que uno se gasta, la energía, el tiempo y nadie lo ve y digamos que uno sube una historia en la cama acostado y lo ve 100 veces más que lo que ven los videos. Pero yo siempre voy a hacer vlogmas, eso es algo que a mí me caracteriza y me hace muy feliz. Entonces todos los años sí o sí van a tener vlogmas. Traté de que ese canal de vlogs, no sé, como muriera todo el resto del año, pero como que ya vamos en marzo y no he logrado grabar un solo video, entonces no sé. Es que están en solo de las redes sociales. Es duro. Y más que uno, pues no sé, siento, yo siempre lo digo y me critican mis amigos, que pues uno es la... yo me considero la vieja guardia, si me entiendes. Digamos que ahora llegué como de nueva guardia, como a la nueva sección de mamitas y como todo ese contenido de mamás, pero pues yo llevo en YouTube, voy a cumplir como 8 o 9 años, ya, o sea, ya, ahí estuvo. Es verdad, es incluso en el video de Nancy, nosotros lo hablamos las dos y yo le decía chistoso porque yo soy vieja escuela, pero yo soy chiquita, pero yo soy vieja escuela, o sea, yo soy de los anteriores. Pero yo sí, o sea, lo que yo hablo mucho es que yo siento que igual siempre llegan las nuevas generaciones. Entonces, pues, o sea, uno hace contenido, pero pues llegan los nuevos, que tienen más cosas para mostrar. Ajá. Pero si hicieras como videos, ¿sería referir al canal como mamá, familia o más tú? Es que, ¿qué soy yo? En verdad, yo ya soy, o sea, yo soy mamá a tiempo completo, yo soy esposa a tiempo completo, mamá de casa, o sea, entonces yo no me vería haciendo, y me lo han propuesto, como hagamos un sketch o hagamos una broma o hagamos, no sé, retos, y es como yo no me veo tirándome un pastelazo en la cara, pues ya soy una señora, ¿no? Entonces sí haría como otro tipo de contenido. Claro, claro, porque obviamente tú, incluso, o sea, yo soy muy chiquita, pero yo sí ya veo un contenido diferente para mí a lo que hacíamos antes, de los tags, de los retos. Pero eso todavía, es que mira, yo soy la peor youtuber, yo ya ni siquiera me presento como youtuber, pero yo ya soy la peor de esto, porque yo no conozco que youtubers todavía hacen eso como de retos y pastelazos, o sea. No, pues no tanto, o sea, como que, por ejemplo, lo que yo consumo, yo poco veo de YouTube, pero los influenciarios que me gustan de la nueva generación son vlogs. Claro. Full vlogs, full vlogs. Eso me encanta. Ajá, incluso a mí, mi youtuber favorita es de aquí, se llama Sofí Muñoz, es una amiga mía, y ella es mamá, y su contenido es así, de familia, como el primer día en el colegio de mi hijo, y a mí me encanta, yo me siento, hay horas. Qué guay, la voy a estropear. Sí, es increíble. La voy a estropear. Pero sí, lo que tú dices, Denso, bueno, esperamos que vuelvas. Aquí estoy. Por estos lados, aquí, me gusta. Este, bueno, eh, ah, ok, bueno, esto va por ahí. ¿Cómo es el proceso de ser mamá y creadora de contenido al mismo tiempo? Uy, yo la verdad siento que soy bendecida, afortunada, porque cuando soy creadora de contenido, pues primero tengo mi tiempo y puedo estar con mi hijo siempre, en todas sus etapas, en todas las cosas. Yo decidí mostrar la cara de mi bebé. Digamos que yo, cuando mi bebé nació, yo no lo mostré, o sea, y durante tres meses nadie le vio la cara y yo llegué a pensar que nunca lo iba a mostrar. Pero era horrible porque yo trabajo de esto, entonces, no sé, si tenía alguna cosa que grabar y él salía atrás, me tocaba volver a grabar, si quería salir, no sé, por el día de la madre, que fue como algo cercano, yo no pude tomarme una foto con mi bebé y publicarla, entonces dije, así quisiera como mantenerlo privado, va a ser demasiado difícil para mi vida y me va a estresar más de lo que me va a hacer, pues, bien, entonces, nada, voy a comenzar a mostrarlo. Si trato como de ser un poquito respetuosa con él, no sé, nunca me verá subiendo algo de mi hijo, haciendo una pataleta, llorando, desnudo, bañándolo, como cosas así, como que trato de tener un poquito más de respeto con esas cosas de él. Y, por ejemplo, no sé, en Halloween yo lo disfracé de marranito, es, digamos, que un disfraz demasiado tierno, pero puede que te vayan a hacer bullying en el colegio. Entonces, yo esas fotos las mantuve para mi familia y nunca las publiqué, porque sé que es su vida privada, pues, tú que creciste en eso también sabes cómo es eso. Entonces, es como tratar de encontrar un balance, pero la gente nos quiere ver, la gente quiere ver una familia, quiere ver a mi bebé. Yo a veces salgo en historias como, oiga, perdón, hoy va a ser un día muy aburrido porque, pues, estoy en casa con Salomón y todo el mundo es como, ¿qué es lo que yo quiero ver qué haces en casa con Salomón? Entonces, bueno, es como buscar el balance. Claro, igual es un contenido chévere. Mira que llegamos, yo, pues, no soy mamá, pero yo a tu contenido como tips de viaje para el bebé, y yo, clic, quiero saberlo, ¿va? Literal, los comentarios son como, no tengo hijos, no tengo pareja, tengo, soy joven, no quiero tener hijos, pero aquí estoy viendo qué pañales comprarle a mí. Es que siento que es un contenido educativo, ¿sabes? Me parece demasiado, demasiado cool. No, y a mí, yo soy muy obsesiva, eso es algo bueno y algo malo, pero cuando yo me meto en algo, yo me obsesiono. Y con la maternidad, tú no sabes la cantidad de cursos, estudios, libros, cuánta cosa yo he leído, entonces siento que tengo mucha información, y a mí me gusta como enseñar. Yo una vez fui profesora en clase, entonces siento que me gusta enseñar, y la gente recibe como el contenido chévere. Ay, súper cool, me gusta, me gusta el contenido de Cami. ¿Qué sentiste cuando viste por primera vez a Salomón? Ay, espera, sé que está durando. ¿Suena? Sí. Hashtag mamá. Te podría decir algo como súper romántico, como, ay, mi bebé, no sé qué, pero yo estaba recién salida de una cesárea, súper dopada, droga, y me pegó súper mal la anestesia, entonces estaba como en un momento como de... No, me envuelve el silencio. Poco se ve ese silencio, Cami. Bueno, entonces yo no sé, eso que dicen como, ay, tú te enamoras a primera vista, es como la primera cita que sabrás que te enamorarás por primera vez, y yo como, no, pues yo no lo sentí así, era como raro, era como, hola, guau, no pensé que ibas a ser así, como mucho gusto tu mamá, o sea, fue extraño, como ya los di tú, no sé, seis días, de pronto como que salí del shock, y entendí, ya fue como que, ay, este es mi bebé, lo amo con todo mi corazón, pero sí, me tomo un poquito. Claro, es que recién igual, pues acabas de sacar una vida, de ese raro. Y tú no lo conoces, o sea, lo sientes y todo eso, pero tú nunca lo has visto realmente, pues en las ecografías, que no es lo mismo, pero sí, y hace poco, una prima tuvo a su bebé hace poquito, y era como, estoy preocupada, porque yo no siento eso, como de, ay, mi bebé, lo amo con todas las fuerzas de mi corazón, daría todo por ti, aquí ya estoy, es como, yo como, es una relación como cualquier otra, uno la va construyendo, y obvio te roban el corazón, o sea, yo hoy le digo a Salomón, daría la vida por ti, todos mis pulmones, mis riñones, te amo, entonces, yo siento que es como una relación que se va dando, no el primer día. Claro, es que la primera vez, sí siento que eso debe ser, pues, o sea, yo de verdad no me acuerdo cuando vi a Ladín por primera vez, mi reacción, pero pues es como, ay, sí, no, y aparte que a mí me hicieron cesárea, y te quitan, te cortan siete capas de tu cuerpo, o sea, es muy pesado, o sea, las mujeres en verdad somos unas tesas, entonces ese dolor, la anestesia, tú, uy, no, horrible, no lo quiero recordar, tú, no, no, listo, este, ok, bueno, la gente nos pregunta, ¿te han hecho comentarios como tus seguidores o la gente sobre tu crianza, sobre Salomón? Bueno, yo no veo Twitter, y digamos que esto es un comentario un poco que de pronto me van a decir cosas feas, pero no me importa, yo siento que Twitter es como, como la, sí, como ese, ¿cómo se dice eso? Como cuando una empresa o una fábrica tiene como donde bota sus desechos, no sé, te lo juro, o sea, la gente es tan horrible y tóxica, obviamente, donde uno se mete, como que ve cosas demasiado feas, y en Twitter he conseguido y he leído, me puse pendeja, porque yo nunca me meto, puse mi nombre como en el buscador, y, y me salió como Camila Zuluaga, y unas cosas tan horribles, de mi bebé, de un bebé, o sea, que en ese momento tenía, no sé, como seis meses, y yo era como que porquería esta gente, o sea, ¿cómo se van a burlar de un bebé? ¿Cómo van a decir cosas de un bebé? Yo decía como, entonces, digamos que solo esos comentarios los recibí, obviamente, siempre como yo comparto todo, pues también abro la puerta a que me comenten todo, y me comentan muchas cosas de, de la maternidad, lo que hice, ay, pero ¿por qué le pusiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por lo que sé? Y yo, me lo juzgan, porque yo sé como, lo hice porque se me dio las ganas, porque es mi hijo, y no puedo hacer lo que se me dé las ganas con mi hijo, si no te gusta, pues tranquila, ya yo te bloqueo, pues yo soy la reina de bloquear, ay, ay no, amara, yo tengo eso, yo creo que es como un tico, como un problema, yo bloqueo tantas cuentas, y un día me llegó una cuenta, un mensaje de una persona, como, hola Camis, culpa, es que me bloqueaste, yo soy tan fan tuya, la verdad, no sé que te molestó, y yo pues algo me había molestado, y tú volver a bloquear, bloqueaste y yo bloquear, horrible, entonces sí, sí recibo bastantes comentarios, qué feo, pero sí lo que tú dices, o sea, yo disfruto Twitter, porque a mí me gusta poner ahí como mi diario, pero cosas bonitas, tú eres la parte bonita, como mensajes aspiracionales, como, levántate y tú puedes, sí, yo entro ahí como a eso, como que yo sí pongo muchos tweets, o cositas, como, oye, la inches me dijo esto, ay, me oro de amor, cosas así, pero a mí hace poco me pasó lo mismo, yo entré y puse como, amara, qué linda, y yo, ay, y yo puse como en Twitter, la gente me odia, pero yo no entiendo por qué, pero eso puse, que sabía, uno no se da cuenta, no, y eso, o sea, a mí me ha pasado solo una vez eso en mi vida, pero uno ser tendencia en Twitter es, no, es una cosa terrible, es terrible, yo, bueno, con el Team Queen fuimos tendencia, y hace ratísimo, no, pues no salíamos como ahí, pues que estábamos, tú sabes, vieja escuela, como que estar en tendencias diferentes, y fue raro, yo era como, ay, Dios mío, no quiero que nadie vea esto, yo no quiero que nadie sepa esto, como que no quiero salir, y hace poquito, también, pues, estuve como implicada, en una polémica, por las boletas de rebelde, de rebelde, todo el mundo, que un link privado, que la rosca, que el lavado de dinero, que no sé qué cosas, y ahí salió mis historias, donde yo mostraba que compré el palco, y que lo compré fácilmente, y todo el mundo, no, pues Camila, la rap, y yo, ya señor de Twitter, cálmese, por eso no entro, no me gusta. Ay, no, o sea, yo sí a mover cosas, pero sí sé que ahí el hate es una cosa muy potente, no hay filtros, y literal es que en Twitter no hay filtros, o sea, yo por ejemplo, ese comentario, uno de los comentarios que vi de mi bebé tan horribles, yo lo denuncié, y me llegó un correo diciendo como, no, es que qué pena no infringe las normas de nuestra comunidad, entonces no lo podemos borrar, y yo que no infringe las normas, es que no quiero decirlo, porque no quiero que se hable el tema, pero yo no infringe las normas, obvio que sí infringe las normas. Obvio, es que sí, Twitter es cool para ver cositas así, pero en cuanto a los comentarios, la gente es demasiado explícita al hablar ahí, y hablando horrible, yo verdad, hace poco dije como, ¿por qué me odian? ¿qué le hiciste? ¿de traducir mi nombre? ¿qué pasa ahí? A ver, y la gente me dijo como, no, pero literal, cosas que veo así, gente que supongo que me habrá visto como una vez en la vida, y ya, como, Amara, qué linda tal, y yo horrible, así, tú eres denso, amigos, mal ahí, Twitter, a ver, a ver, bueno, la gente nos pregunta, ¿por qué no fuiste al cumpleaños de Kika? Porque no me invitó, son hechos que hay que darles, no, es que, mira, yo siento que las personas tienen como una percepción de nuestra, si podría decir amistad, diferente, no sé si ya lo hablaste con ellas, pero nosotras, yo considero que somos amigas como de trabajo, o sea, yo tengo súper amigas, si uno trabaja en una empresa normal, tiene una amiga del trabajo que va a almorzar, que todo, pero pues es amigas del trabajo, ya como en tu otra vida, ¿no? Y pues siento que eso es lo que sentimos la una con las otras, no solo Kika no me invitó a su cumpleaños, yo tampoco la invité a ella, ni a las del team, a mi cumpleaños que también hice en enero, entonces, pues no, o sea, no es normal, pero por ejemplo, sí las invité al cumpleaños de Salomón, es algo como más, sí, es que igual siento que, digamos, nosotros cuando fuimos a grabar con Kika, el sismo, ella nos habló de su cumpleaños, y dijo, ¿cómo pues van a ser mis amigos de toda la vida? Que es como Pauli, y así, y pues, y pues sí, o sea, yo decía, lo que tú dices, como que yo conozco gente en el medio, pero yo no puedo decir, ¿cómo yo son mis amigos? ¿Quiénes son las buenas? No, si no llego mis amigos del colegio, son los que están en los eventos, en las fiestas. Bueno, pues ahí también, no sé, mi relación con Javier, nosotros tenemos una amistad, que digamos que ya trascendió lo laboral, nosotros, o sea, yo lo considero uno de mis mejores amigos, y hablamos casi todos los días, y nos contamos como cosas súper profundas, sí, es como personitas por personitas, no tiene que ser todo el mundo, y nosotras en verdad nos esforzamos, oigan, Kika y yo en verdad nos esforzamos mucho, como en entablar una conversación, como en buscar una amistad o alguna cosa, estuvieron en diciembre acá en una novena, nos hablamos a veces por WhatsApp, pero pues es raro, o sea, nos esforzamos, que no importa. Claro, sí, porque incluso cuando yo fui donde Kiki, donde Nancy, yo les decía que yo me vi todo lo del Team Queen 2.0, y yo decía como muchas cosas que dicen me gusta, porque es la realidad, por ejemplo, esas cosas, la gente siempre espera, que la gente con la que tú grabas son tus befos, entonces, hace una semana no te ves con tal, porque yo, pues no, yo solo fui una vez a grabar, o sea, no son mis amigos de salir a la fiesta, así, entonces, como que eso es algo importante, que ustedes, ahí había un capítulo donde decían que cada uno tenía como su mejor amiga, cada una pues fuera del medio, claro, claro, sí, mis amigos, ¿qué pasa con el chisme? Basta, hay que verlo. Ok, ah, bueno, nos dicen, cuéntanos el tatuaje en la muñeca. Ay, un error, ¿qué te puedo decir? era un error, imagínate que yo, no sé si tú, pues tú ya tienes tatuajes, no sé qué opinas de ese, tú como de esa maldición, que dicen que si tú te haces un tatuaje con tu pareja, terminan, o tú no crees en eso. No sé, pero yo no me tatué con mi pareja, me da miedo. Sí, exacto, o sea, es que da miedo, entonces yo ya llevaba con mi novio mucho tiempo, pues ahora mi esposo, llevamos como, no sé, siete años, seis años, así como hagámonos un tatuaje completo, pues como de aniversario, listo, de una, entonces él se hizo mi fecha de nacimiento, y yo me hice la fecha de nacimiento de él acá. Obviamente como el mes terminamos, y fue la terminada como más larga que hemos tenido en nuestra vida, y yo todos los días me veía eso, yo decía, yo me sentía como marcada como una vaca o algo así, o sea, yo decía como, yo no quiero eso, yo no lo quiero ver, auxilio. Entonces un día en un despecho, ni el hijo de madre, fui a un lugar de tatuajes, pero re, o sea, nada que ver, planeado, yo no sabía ni siquiera qué me iba a hacer, yo solo llegué al lugar, pues porque vi que había como dos personas, y dije como, bueno, este señor de pronto es bueno, o sea, sí, sin citas ni nada, yo, señor, ¿qué me puedo hacer para quitarme eso? Y él, es que está como grande, pues bueno, le puedo hacer una manito de Hamza, y yo, googleé, ¿qué es manito de Hamza? Y ya me puse esa vaina, pero la verdad, uno de mis propósitos de este año es quitarme esto, porque no me identifica, no me siento bien, no me gusta, yo tengo otros tatuajes, pero no se ven, esto se ve demasiado, y no me gusta la verdad. Y han dicho que eso duele, ¿no? Quitárselos. Sí, duele como que más que el mismo tatuaje. Es escuchado. Y en verdad, esto es mucho más grande de lo que realmente era, no sé si alcances a ver, aquí de pronto se ven un poquito las letras, mi esposo sí nunca se lo quitó, y tiene mi fecha espectacular en su pierna, pero sí es a la historia de mi tatuaje. Ah, o sea, es por eso, puede poder, cada uno de ellos no se tatúan con sus parejas. Nunca, eso es maldición, de verdad. Datazos, me gusta. Ni tampoco, suban a Monserrate si están en Bogotá. Yo también he escuchado eso. Amara, mira, esa es, eso, mira, mis papás subieron y se separaron como a la semana, te lo juro, yo no conozco ninguna pareja que haya subido. Y ellos bajaron. Y que permanezcan, sí, te lo juro, sus friones, miren acá, tras bambalinas nos están diciendo. Es que yo sí he escuchado de eso, la verdad, sí, la Monserrate la he escuchado y yo no lo he hecho. No, no lo hagas, pero para qué, una cosa que quiere jugar con el destino, qué necesidad. ¿Para qué quiere jugar con tu pareja? A veces que con mi esposa estamos molestando, no sé, como que, no sé, algo con el bebé o que estamos estresados el uno con el otro, es como, tengo unas ganas de ir a Monserrate contigo. Me gusta. Bueno, amigos, ya, tatasos que no hay que hacer con su pareja. Este, ok, nos preguntan, ¿cuál fue la polémica más fuerte que has tenido? La polémica más fuerte que he tenido, bueno, tal vez una con Pautips, si no estoy mal, o como la pelea que nunca contamos con Kika. Tal vez como lo de Pautips, porque se escaló un poquito, y pues nosotras ahí como que hablamos de la situación, en contexto fue como que yo dije que ella había dicho, como yo dije que ella había dicho y alguien le dijo que yo dije, que ella decía que mi fama era gracias a ella, entonces ella salió como súper molesta a decir que ella nunca había dicho eso, y yo salí a decir como pues que entonces la persona que me dijo, hablara con ella porque ella me había dicho que sí había dicho eso, entonces, y ya como que la gente como que qué pasó, no entiendo, y ahí como eso, todo el mundo en Twitter y toda la cosa, es decir, ay, entonces, entonces creo que eso fue, la verdad yo trato de evitar, o sea, esto que te estoy contando fue hace como cinco años, seis años, yo trato de evitar estar en cualquier polémica, en cualquier cosa, en cualquier, eso me da como cringe, como incomodidad, sí, odio, odio, odio hacer parte de cualquiera de esas cosas, entonces, por ejemplo, cuando pasó lo de Tim Wink, que nadie sabía por qué pelea, habíamos peleado, yo era como, ya no importa, no hablemos del tema, no, no quiero como que, nada, claro, claro, yo también soy así, yo no hablen, no hablen, y la gente, Amara, y yo, no, cállate, no, no, perdón, salgamos de eso, o sea, yo cuando vi como que Pautips publicó, como esas, eso antes eran Snapchat, ni siquiera habían historias, hace mucho, súper molesta, yo como, ay, no, se va a armar ahora, yo no quiero nada, Dios mío, me retracto, ¿qué quieren que diga? ya, lo siento, no pasó nada, claro, es que mira que a mí me pasa que yo, veía como los chismecitos de los tiktokers de México, en las polémicas, y yo decía, guau, ellos se meten en polémicas, y cuando yo estuve metida en una, yo dije, odio que la gente hable de mí, lo odio, o sea, así sea bueno, ¿sabes? así la gente me esté apoyando, yo decía, no quiero ver el celular, porque, o sea, yo los admiro, en el sentido de que ellos digan como de que, ah, pues hay gente hablando todo el tiempo, cada minuto, no, yo no puedo, esa típica frase como que hablen bien o mal, pero que hablen, ay, no a mí, no hablen, tranquilo, no hablen, no hablen, frescos, no tengo problema, es horrible, sí, yo la verdad, que de hecho, a mi nivel de como de incomodidad con esos temas, va tal que yo no veo esas polémicas, o sea, es como, oye, ¿viste la polémica de no sé quién? y yo, ¿qué? ¿cómo? ¿dónde? no, 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 no quiero saber, no me importa. claro, a mí me pasa eso, que estuve metida en una cosa ahí, y la gente me apoyaba, y yo decía, yo no quiero el celular, y me decían, pero es bueno, y yo no me importa, no quiero el celular, porque era como yo siendo, en cualquier momento, ¿qué va a pasar? horrible, horrible, situación horrible, de eso estamos igual, sí, no, ok, nos preguntan, ¿pasaste por depresión postparto? no, no pasé por depresión postparto, porque para mí, lo que más me preocupaba de mi postparto, era tener depresión postparto, entonces, siempre cuidé todo lo que hice, para que no me diera depresión postparto, entonces, tenía terapia, trataba, pues de recibir ayuda, porque normalmente, cuando uno tiene un bebé, pues está como así, modo leona, recibía ayuda para poder dormir, descansar, y en el momento en que me comencé a sentir mal, porque estaba teniendo muchos problemas con mi lactancia, y estaba como que sintiendo que me iba a dar depresión, dije, no más ya, esto no es para mí, la lactancia, yo ya, nos despedimos, y sigo con mi vida, porque, pucha, salir de eso, hay mujeres, imagínate que, esa depresión postparto, que un postparto, pues no sé, cuánto tiempo, pues más del año del bebé, pues digamos que no, pero creo que es como hasta los dos años, no sé, hay mujeres que lo tienen, lo llevan hasta que el niño es grande, o sea, se quedaron en esa depresión y ya, no salieron, entonces sí es súper importante como uno, priorizarse, y preocuparse por su salud mental, porque una mamá feliz, es un bebé feliz. Claro, o sea que eso, eso es, o sea, no sé mucho del tema, o eso, eso es seguido que pueda pasarle a una mamá, cuando tiene su bebé. Es muy probable, que es lo que pasa, como tú tienes muchas hormonas, cuando estás embarazada, te sacan a tu bebé, la lactancia, el trasnocho, las hormonas, un bebé nuevo, una vida nueva, pues te vuelve nada, y las hormonas te afectan muchísimo, porque pues las bajas, uno está, uno cuando está embarazado, tiene todo así como un rush, después toda la hormona, para crear una vida. Claro. Te la quitan, entonces como que, mi vida pasó, y uno llora, obvio yo lloré, o sea, no te digo como si mi posparto fue espectacular, no, o sea, yo lloraba, pero esas lloraditas también son buenas, yo me encerraba en el baño, yo me echaba mi lloradita, pero nada, como, ya tú sabes que es depresión, cuando son tres días de una sensación, sin parar como de incomodidad, y tristeza profunda. Ay, qué fuerte, no sabía del tema. Sí, 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 es duro. Qué bien, son las mamás son unas guerreras, total. Tienen toda mi admiración, mamás tienen toda mi porción. Ok, y la gente nos pregunta, ¿piensas tener más hijos? Mal, imagínate, tú me preguntaras esto hace como, no sé, tres meses, yo te diría como, ni por el carajos, jamás vuelvo a pasar por este trauma, mi embarazo fue una porquería, como que no lo quiero volver a vivir. Mi bebé ya está como más independiente, o sea, como que ya va a caminar, ya como que quiere hacer sus cosas, cuando lo estoy arrullando para dormirlo, me hace como así para que lo acueste, y él se acuesta solito, entonces ya como que digo como, ay, yo quiero vivir esta experiencia otra vez, entonces sí quiero vivir. Puede poder que sea otra vez. ¿Y pronto o muy lejano? No, pues me toca convencer a mi esposo, porque sí que no quiere, o sea, él no quiere, y un amigo me dijo como, ay, pero chánteselo, y yo como, no, ¿cómo va a chantar un bebé? O sea, yo siento que mi esposo ha disfrutado su paternidad, yo he disfrutado mi maternidad, y hemos disfrutado nuestra vida como papás, porque Salomón fue planeado, deseado, querido, y yo no voy a chantarle nada a nadie que no quiera. O sea, pues yo siempre le digo como, yo quiero un hijo, contigo sin ti, pero yo quiero otro hijo, entonces ahí avíspate. Pero yo sé que, o sea, si uno no se olvidara de esos primeros meses, no existiría la raza humana, por eso es que cuentan, y hay estudios que dicen que los primeros, el primer año del bebé, es súper borroso en la vida de los padres, para que lo olviden y quieran tener otros, para que podamos seguir poblando el mundo, o si no, nadie tendría hijos. Obvio. Porque es traumático, o sea, en verdad. Obvio. Es que, digamos, pues, hay gente, o sea, todo el mundo pasa su proceso, diferente, ¿no? Pero la gente que yo conozco, por lo menos mi mamá, ella decía como, no, yo, o sea, somos tres, pero ella decía, yo con el primero, ah, sí, sí, ella sufrió. Y eso que ella tuvo tiempo como de, o sea, entre tus hermanos, ustedes se llevan... Nueve años. ¿Entre todos, entre los dos? los tres. No te creo, claro, nueve años, uno ya olvidó, pero todo. Sí, sí, ya están grandes, pero sí, ella siempre nos habla de eso, como, eso es denso. Sí, sí, pero pues, como el siguiente año. Ok, ok, oh my God. Pero eso es ya, sí, ya estamos como en la mitad del año. Sí, nosotros en diciembre. Sí, literal. Pero vamos a ver qué sucede, amiga. Muy buena. Dios quiera, eso también igual uno lo planea y no pasa como uno quiera, entonces. Es verdad, este, bueno, y por último nos preguntan, ¿qué por qué te ibas a divorciar de tu esposo? Uy, porque estar casado es muy duro, de verdad que es demasiado difícil y yo les, yo tuve una depresión súper fuerte y yo le echaba la culpa a él de todo, o sea, yo pensaba en ese entonces porque no tenía como la educación en el tema que él era el culpable de mi depresión, él era el culpable de que yo estuviera triste, él era el culpable de todos mis problemas. Entonces, cuando entré a, pues como a rehabilitarme, a mi centro todo psiquiátrico y todo esto, yo dije, yo me voy a divorciar, o sea, este señor como que no me funciona, yo no quiero más con mi esposo, yo por favor, pídanle a Felipe el divorcio, yo no tenía comunicación con nadie, yo estuve en comunicada como por, como dos meses aproximadamente, sí, dos meses, de 60 días son dos meses. Entonces, mi terapeuta me decía como, no, espérate, espérate, no, todavía no, todavía no, tomemos la decisión cuando termines tu proceso. Y yo, no, que yo me quiero divorciar, yo quiero comenzar de cero, yo no quiero nada de mi pasado, no sé qué. obviamente como, no sé, a los 30 días del proceso yo dije como, yo antes tengo que pedirle perdón a ese señor, todo lo que yo hice, todo lo que me aguantó, como que en verdad, y me di cuenta que el único problema y la única responsable de todas mis cosas era yo misma. Entonces, pues ahí ya dije como, bueno, vamos a ver qué pasa, pero tampoco como que de la nada vamos a seguir. Entonces, dije como, listo, no me quiero divorciar, pero quiero que vayamos a terapia, quiero que resolvamos nuestros problemas, como lo que nos hizo llegar como a estar tan mal. Y ahí comenzamos a ir a terapia y cada terapia era mejor y como que hicimos acuerdos, cosas súper bonitas, que en verdad hay muchas personas que creen que la terapia es buena cuando estás súper mal con tu pareja. Entonces, pues bueno, fue súper chévere y ya desde ese tema ya van a ser cuatro años y no estoy mal. Oh my God. Y pues pucha no, pues ahora estamos como en el mejor momento de nuestra vida. Ay, me encanta, qué lindo. Uf, yo siempre lo expreso últimamente en los videos, pero tengo mi amor hacia la terapia. Porque hace poquito entré a terapia. Ay, no, no hacías. No, nada. Y hace poquito tuve como un súper bajo, un perro así, en picada. En picada. De la noche a la mañana, o sea que yo decía, pero yo ya estaba bien, o sea, sí. Y la gente me decía como de que voy a terapia y yo sí, siempre había querido ir, pero no tomaba como la iniciativa de sí. Y bueno, entré, ya llevo como seis sesiones. Guay, un montón. Es increíble, yo amo, o sea, yo llego allá y no. Uno sale ligerito, uno sale ligerito. Sí, y pues también obviamente estoy mejorando cositas de mí y así, pero de verdad yo, yo amo. llega ese día y yo llego como, hola, hola, chachisne. Yo cuando tengo terapia es como, es mi día, vamos a soltar cargas. y mi terapeuta a mí me da muchas herramientas, me dice como, bueno, de tarea tienes que hacer esto, cuando te pase esto, haz esto, entonces, no sé, a mí me encanta, yo soy demasiado feliz ahí. Sí, a mí también me encanta, digamos, a mí me pusieron eso del journaling, que yo nunca lo hacía, yo ahora amo, de tal, las necesitas. Pero no, uno suelta, suelta muchas cosas, y hay muchas terapias para todo, o sea, en pareja, con tus papás, con tu familia, hermanos, o sea, yo he hecho terapia con todo el mundo, o sea, es verdad, si eres mi amigo, ya seguramente ha sido terapia conmigo, yo soy como, oye, estamos como que rancios, porque no vamos a terapia juntos para hablarlo, porque es lo máximo tú, tener a una persona que en verdad, pues obvio, no es que no te, no lo quieras, pero pues tu terapeuta es una persona imparcial, que le vale huevos, y tú sigues con esa persona, o no, entonces dice cosas que a uno, pues en serio le importa, como que le, le, son de valor, mejor dicho, entonces si yo he hecho con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, sola, he hecho hasta con mi gata, pero, no, en serio, hay una, hay una señora que habla con, yo creo en esas cosas, no sé si, antes no creía nada de esto, pero la señora es como tan fuerte, que yo creo, y habló con mi gata, entonces tuvimos terapia con la gata, porque no me estaba dejando dormir, o sea, tú tienes que hacer terapias con todo el mundo, ay, amo, yo quiero hacerte la vida, yo con mi perro, yo deseo ese plan, me parece muy chévere, de verdad, yo también creo mucho en esas cosas, o sea, digamos, yo siento que la gente, pues tiene dones, ¿sabes? yo creo mucho en los dones de la gente, entonces, mi perrito, digamos, mi abuelita, ella, yo no sé, ella tiene algo con mi perro, mi abuelita, y ella lo ve y dice, él tiene unos ojos de sabio, y él nos quiere decir algo, y dice, ay, oye, te voy a pasar el contacto, ella habla con todo tipo de animales, yo no creía, mira, yo soy la persona más como, no, pues el libro dice, ¿quién va a hablar con una? No, pues doctor Dulir, o la verdad, no, yo en serio, yo súper así, y mi esposo y mi mamá son como más espirituales, y eran como, ¿cómo creen eso? listo, tuve la sesión, y esa señora me decía cosas como tan reales, que yo sé, esta señora, ¿cómo vas a ver? O sea, ella, ¿cómo vas a ver? No sé, que a mi gata, duerme por la izquierda y no por la derecha, o sea, unas vainas que yo decía, ¿qué? Y le decía, ella como, ella lo único que quiere es que tú dejes de ser tan estricta, y que sueltes un poco el control, en verdad, no tienes que por qué tener todo arreglado, como que ella a veces se molesta si tú tienes, cuando tú la quitas, porque vas a arreglar algo, y que ella está cómoda, y yo era como, ¿por qué carajos vas a arreglar? Me impacta, me impacta risa, me imagino, y el perro como, oye, comparte. Amara, por Dios. Es demasiado chévere, amiga, bueno, eso fue todo por el día de hoy. Pues ojalá les haya dado buen contenido, chismecito, yo amo chismecito, entre amigos, así que muchísimas gracias por invitarme. A ti, amiga, bueno, nosotros, yo tengo un don, que le doy a la gente que viene, y es que me pueden hacer a mí una pregunta, la que quieran. Uy, amara, bueno, yo tengo una pregunta, no sé, pues ya te la han preguntado, pero si hubieras podido escoger en que tú, no sé, hubieras comenzado a hacer videos con Ami tan chiquita, ¿lo hubieras querido, hubieras querido esperar para vivir como una, pues una niñez o juventud más normal, o hubieras decidido hacerlo desde chiquita? Uy, no lo sé, no lo sé, porque obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso, y yo siempre lo digo, cuando yo era niña y empecé, yo era Hannah Montana. O sea, literal, yo lo expreso así, como, yo iba al colegio y allá no tenía amigos y yo salía del colegio, me maquillaba y me llevaba a un evento. O sea, ese era mi mundo, así. Hubo cosas que sí extraño, porque nunca las viví. Por ejemplo, yo nunca fui a una fiesta de 15 de nadie. Nunca, nunca fui a eso. O sea, como que nadie, nunca tuve una amiga que cumpliera 15 me invitara. O sea, eso nunca. Porque mis amigos eran ustedes, claro, ya todos grandes. Es que la boda. Literalmente, yo nunca fui a unos 15. Y pues, mis 15 fueron como con todos. Entonces, como que fue diferente, como que eso no lo viví. Ya, como que, también lo he hablado, como que las parejas que he tenido siempre han sido mayores, porque en mi medio, toda la gente es mayor que yo, no es como, pues, de mi edad. Y hubo cositas así que, por ejemplo, como que la gente a veces viaja con, ah, bueno, yo no tuve el prom. Yo no tuve un prom, porque yo me he graduado de virtual. Ni excursión, no, pues, ¿qué? Ajá, nada, o sea, yo no vivía eso. Claro, no. Entonces, como que. Y algo tan simple como, no sé, ir al parque en pijama con las amiguitas. Ajá. Pues, no lo viviste así. No, entonces, por ejemplo, a mí me pasa ahora que es muy chistoso, porque la gente supone a veces como que yo, mi vida es súper popular y hago miles de cosas. Y sí las hago, pero como que en ese mundo no. Entonces, el año pasado, entré a una academia. Y mis amigos me decían, vamos a almorzar juntos. Y yo decía, yo nunca he vivido esto. O sea, esto es increíble. Y ellos decían como, ay, es ir a almorzar. Yo, pero nunca lo he hecho. Total, total. Entonces, como cositas así. Pero al mismo tiempo, también siento que las redes me ayudaron mucho en mi vida. Pues, mi trabajo también. Conocí gente, entré a mundos que obviamente no esperaban nunca haber entrado. Pero siento que si las hubiera elegido igual, ¿sabes? Como que yo siento que incluso mi vida fuera de redes era cero chévere. Y la gente eso no lo esperaba. Entonces, como que yo les decía como, en el colegio yo sufría de bullying, pero al mismo tiempo, pues, era como mi momento top en redes. Entonces, la gente esperaba que mi vida fuera diferente. Claro. Cuando yo entré a la universidad, como que la gente era mala conmigo. Por ser influenciadora. Me pasó igual. Creo que estudiamos en la misma universidad y me hicieron lo mismo. Tienen como un hate contra nosotros. En serio, por fin. Sí, sí, porque me hablaban de ti. O sea, pues, no va, pero sí como de que, ya estudio acá. Ajá, sí, no. No sé cómo se dice eso. En mi grado, cuando yo estaba, si era como, ay, Camila, todas tenemos un trabajo, no te incluimos. Y nadie te dijo, porque es que como no estuviste, porque estás en un evento, entonces te van a poner cero. O era como, eh, profe, es que Camila hizo no sé qué, entonces, no, o sea, pero eran 2.20 contra mí. Ay, horrible. Pero horrible, yo tuve, demasiado, demasiado, Qué feo. Entonces, tú también. Sí, a mí me pasó el último año, yo me gradué el otro ministerio de la universidad, y el año pasado, que fue mi último año, eh, me botaron mi trabajo final, a la basura. No te crees. Y yo así, y literal fue como de que, y mi trabajo, ay, ¿cómo no está? Y yo, ¿qué? O sea, y fui y hablé con el profe, y dijo, como no, voy a llamar a ver quién lo tiene, y todos, pero porque los profesores te querían. Sí, ellos sí me querían. Porque te admiraban, les parecía lo máximo, claro, a mí me pasaba igual, los profesores eran como, pero tranquila, no, pero, como así, Camila no hizo ese trabajo, que ustedes no la metieron, tranquila, Camilita, no lo hagas. Obviamente, me odiaban peor. A mí me querían, como es que yo no entiendo, Camila, cómo salen sus videos, toda arregladita, y acá a la universidad, se viene pues así como, en sudadera, sin maquillaje, qué se cree, y yo como, pues vengo a estudiar. Sí, qué falta de receta. A mí me decían, es que, es que, o sea, tuve una amiga en la universidad, y ella me contaba, que la gente le decía, es que, a Mara, me pide que le abra la puerta, y yo, ay, ese mal me la cierran en la cara. Yo, y me la cerra. Desahogo contra esa universidad, Dios mío. Sí, y pura es la gente, porque a mí los profes, yo los amo, los amo a los profes, son mis amigos. Yo también, yo también la amo. Sí. Qué locura. Pero la gente sí, o sea, y de verdad, llegaban chismesas, y que decían, es que ellas nos decían, ay, ahora me la aporte, y te lo juro que yo llegaba, y me cerraban, como, hola, buenas. Amara, yo te creo todo, porque lo vi a mí, lo vi 100%. Gracias por creer. Únase. Bueno, amiga, me encanta, gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por la invitación, acá cuando quieran, para ese chismecito. Gracias, amiga, y nos vemos el próximo jueves. Bye. Chao.